Entre los santos del 20 de octubre te hablo hoy de Santa María Bertila. Esta joven nació en 1888 en Vicencia, Italia, y murió en Treviso el 20 de octubre de 1922. Tuvo una infancia desgraciada, su padre era violento, era celoso, era un borracho, y ella cuando no tenía clases trabajaba de empleada en una familia cercana. Cansada de esta vida, pidió entrar en el convento de las hermanas del Sagrado Corazón, con la firme intención de ser santa. La pusieron a trabajar en la cocina y en el lavadero. Al año siguiente la enviaron a estudiar enfermería en el hospital, pero no le prestó atención su nueva superiora y la mandó otra vez a la cocina. En 1907 le dieron un nuevo trabajo, ayudar a los niños enfermos de difteria. Lugidó como si fueran suyos, a los niños y a todos los enfermos, hasta a los soldados heridos. Pero para poner la prueba la enviaron de nuevo al lavadero. Menos mal que entró una superiora general nueva que la entendió bien. Alguien dijo de ella, era un alma elegida y de una bondad heroica, y hoy la recordamos. Con su testimonio me despido de ti, hasta mañana. Aquí te espero.